Una píldora digital con la que puede controlarse la medicación. Ya existe en Estados Unidos y tiene dos objetivos claros. El más obvio, frenar el gasto que se produce cuando no se terminan los fármacos prescritos. Un estudio de 2017 ha desvelado que el 20% de los tratamientos no llegan a finalizarse. Otro fin más a largo plazo, personalizar las pastillas para que se ajusten a las necesidades del paciente. Este es un avance muy novedoso tanto para la medicina como para el software. Ahora será mucho más sencillo y barato obtener datos del cuerpo humano. Expertos apuntan a que esta tendencia se trasladará próximamente a la alimentación.